hola chicos de nuevo el canal bien hoy vamos con la con el sexto capítulo de la guía de utilización acuario marino y en este capítulo vamos a hablar del equipo de limpieza porque ya tenemos todo estamos en la fase de ciclado llevamos más o menos cinco semanas tenemos nitritos y nitratos de acero perdón nitritos y amonio amoníaco a cero y ya nos podemos plantear el meter un equipo de limpieza para que vaya descomiéndose esas aguillas y tal que suelen salir entonces vamos a hacerlo vamos a clasificarlo por por las zonas de limpieza y entonces lo primero la arena para limpiar la arena yo utilizo un estrombo luanus aquí tiene que tener la imagen del estrombo luanus de hecho tenía dos pero se murió uno y después de esos dos años y ya pues sólo me queda uno pero con uno es suficiente para estos 100 litros que tengo aunque sean 130 son 100 reales y también tengo los tengo tres nazarios vales son eso he puesto imágenes aquí se esconde en la arena y cuando huelen comida sale como una especie de rabito es súper gracioso la verdad y salen de la arena y van a buscarla la comida además incluso suerte se puede subir por las paredes eso no saca ninguna imagen pero en en algún vídeo posterior recordadme lo que haré un vídeo subiendo unas aries por los cristales flipante bueno ahora para la roca yo tengo trochos que tenéis imágenes problema que si caen boca arriba si caen boca arriba como no lo pongas tú se muere tengo también tubo mexicano para roca y turbos normales esos son los 23 los tres las tres especies que tengo para roca y los cristales y luego ya para para sólo la roca tengo un caracol hermitaño un trina clibanarius tricolor aquí tenéis imágenes de del tribunal de un tricolor este caracol hermitaño este cangrejo hermitaño ha cogido la el caparazón de un caracol como casa pero eso es muy común vale el que no tengo textos aquí tenéis la imagen yo cuanta más variedad mejor vale pero no tenía en la tienda y yo ya consideraba que estaba bastante bien la variedad que tengo y ahora hay un un erizo vale que es es una bestia comiendo pero es una bestia pero problema que tiene que por donde por donde por donde entra arrasa los corales lo irrita mucho todo lo que no esté pegado con epoxi se lo va a llevar se lo van a meter en la concha lo es un poco una locura vale se llama melis me pislía glóbulus aquí tenéis el vídeo o sea en la foto de él es muy es un comedor de alga brutal pero el problema que tiene es que por donde pasa rasa con todas las consecuencias así que eso estos son los del equipo de limpieza que yo recomiendo el que yo tengo ya lo estáis viendo esas son las imágenes de mi acuario así que eso es lo que tengo por nada chicos si te ha gustado el vídeo dale a like no dudar en compartir y suscribiros porque es free